Dice Mi puerto Nariño con mucho cariño Mi puerto Nariño con mucho cariño Te rindo estos versos con muchos aprecios Te canto este mensaje con mucho homenaje Te rindo estos versos con muchos aprecios Te canto este mensaje con mucho homenaje Es hebre natural del mundo entero Es hebre natural del mundo entero Sus ríos y quebradas, lagos y paisajes Manatí, delfines y pirarucú Sus ríos y quebradas, lagos y paisajes Manatí, delfines y pirarucú Son cosas muy bellas como las estrellas Cosas muy hermosas como son las rosas Son cosas muy bellas como las estrellas Cosas muy hermosas como son las rosas Es hebre natural del mundo entero Es hebre natural del mundo entero Me siento orgulloso de poder ser hijo De Puerto Nariño con mucho cariño De Puerto Nariño con mucho cariño Mi tierra querida, donde que hacen flecha y arco Que queda la salida de Loreto Yaco Mi tierra querida, donde que hacen flecha y arco Que queda la salida de Loreto Yaco Es hebre natural de Colombia entero Es hebre natural del mundo entero Es hebre natural de Colombia entero Es hebre natural del mundo entero Es hebre natural Muy bien, muy lindo Muy eficiente Muy eficiente Es hebre natural del mundo terrestre U investors